La actualidad política argentina no se encuentra sin ningún dirigente de calidad para asumir ninguno de los conflictos sociales que han generado los mismos sectores a los cuales pertenecen, ¿no? Y eso dista bastante de ser un dato gracioso de la realidad para concretamente ser un dato muy triste de la misma.